¿Qué es la Dirección de Turismo de Patagones? ¿Qué es la Dirección de Turismo de Patagones? El Faro Segunda Barranca, camino a San Blas también, lugar de una riqueza biológica enorme, cercano también a la Reserva Natural de Bahía San Blas, que es la reserva más grande de toda la provincia. Y una de las políticas y los proyectos de la Dirección de Ambiente es empezar a valorizarla, a darla a conocer al pueblo. Aprovechamos y articulamos el municipio con la educación pública, con la Universidad de Río Negro en este caso, y nos acompaña el equipo del CEAMPA, que es un centro de estudios de la Universidad de Río Negro, especializado en ciencias del ambiente. Y las profesoras e investigadoras de ese equipo brindan charlas de concientización y de explicación de qué se trata la flora nativa y la fauna nativa. Y además hemos logrado sumar también para fortalecer estas visitas al equipo de guardaparques de San Blas, que también no solo con su trabajo cotidiano de fiscalización y concientización ciudadana, ahora se suman a estas charlas de promoción. Sí, es este sábado a las 9 de la mañana nos encontramos en la oficina de informes turísticos, acá en Patagones, al lado del Muelle de Lanchas, y salimos alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana, para El Faro, en caravana. Y como bien decías, es con vehículo propio. Hoy la Municipalidad no cuenta con la posibilidad de tener un colectivo o tráfico para transportar turistas y demás, pero bueno, es un proyecto que se va consolidando, se va construyendo, y en el futuro esperamos poder hacer mucho mejor. Tanto la dirección como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires tienen una de sus patas de políticas públicas centrales, es la articulación con los pueblos originarios, las comunidades indígenas de cada localidad y cada territorio, porque el cuidado del medio ambiente es también una herencia de conocimientos que tenemos de los pueblos que habitaron previamente al Estado argentino, que tenemos que respetar, que tenemos que cuidar. Y el Cerro de la Caballada particularmente es un sitio sagrado, un espacio ancestral ceremonial, que está en vías de señalización y de marcamiento también para evitar la profanación y evitar el desgaste, no solo del espacio ceremonial, sino del cerro como un ámbito natural, que creo que es de interés tanto de la dirección como de las comunidades.